hola amigos y amigas de youtube amigos youtubers bienvenidos nuevamente les habla su amigo edwin ríos el día de hoy les voy a mostrar rápidamente cómo hacer un proceso que muchos quieren hacer entonces lo primero que vamos a hacer es venir a tu icono tu avatar vienes acá dígitas en creator studio una vez esté en creator studio vienes a la parte de canal donde dice canal en canal vienes a la parte de avanzado y llegas a esta página aquí en avanzado vas a encontrar la configuración avanzada de tu canal entonces lo que vas a venir es aquí a sitio web asociado y aquí dice tino si tu marca está asociado a otro sitio pues de esa forma podemos mejorar la calidad de nuestros resultados de búsqueda y verificar tu canal como representación oficial de tu marca en youtube entonces lo primero que vas a hacer es ir a tu página entonces les voy a mostrar rápidamente yo tengo una página gratuita en yendo entonces lo que yo voy a hacer acá es pues si ustedes tienen una página en yendo y quieren verificar vienen acá entran entran a su sesión y copian ese link una vez copia en este link entonces vienen aquí de su cuenta y la pegan acá que la pegan ahí y le dicen aceptar y ahí le va a salir un letrerito que si desea verificar ya no sé qué entonces para que no des tantas vueltas yo te voy a dejar este link te voy a dejar tanto este link como este otro link que es para dice verificar la propiedad del sitio web search console entonces vienes acá y le das clic en centro para webmasters una vez le das clic ahí te va a abrir una ventana nueva y te va a llegar acá a google webmaster verificación home entonces acá le vas a dar a añadir una propiedad ahí en añadir una propiedad yo pues ya tengo el blog mío ya tengo el blog mío con la verificación y acabo de verificar mi cuenta en yendo entonces tienes y le dices añadir propiedad escribes tu página web le dices continuar en este caso ya te va a parecer porque yo ya la tengo agregada por eso me va a parecer otra cosa bueno para hacerlo un poco más real acaba de salir de la de una de las cuentas mías y voy a hacer el ejemplo completo con otro canal en youtube que yo tengo y pues ese canal es este voy a que digitar la contraseña se llama musical colombia estoy entrando voy a verificar primero que está vinculado o que no está vinculado porque no recuerdo si está vinculado entonces vienes al avatar editor estudio canal en canal vengo ha avanzado en avanzado bajo hasta aquí y como pueden ver no tengo ningún sitio web asociado entonces voy a hacer el ejemplo completo dijimos venimos a la página gratuita copiamos el link tenemos a youtube lo pegamos le damos pegar le damos a agregar entonces nos sale un punto naranja color naranja dice pendiente el refresh o eliminar dice puedes solicitar la aprobación del propietario sitio web si eres propietario verificarlo entonces vienes a donde dice verificarlo me va a sacar y me va a decir que digite mi contraseña dígito la contraseña obvio acceder y aparece esta página ahora sí entonces acá dice cargar archivo html su un archivo html a tu sitio web descarga este archivo de verificación la propia sube el archivo edwin tratada bueno cosa que lo suba a la página o sea a ésta voy a descargue este es el archivo pero yo no lo pude copiar porque no sé cargar el archivo entonces para hacerlo rápido yo lo que hice fue métodos alternativos yo le dije que etiqueta html dice primero añade una etiqueta a la página principal de tu sitio entonces primero copia la métrica vengo a mi página en la parte de la edición viendo en mi caso pues estoy entiendo pero yo creo que tú lo puedes hacer con las otras páginas gratuitas vengo a ajustes en ajustes me va a aparecer usuario página web móvil análisis y acá tengo a página web donde dice evitar que entonces ya tengo dos sitios asociados si se dan cuenta que tengo dos sitios asociados entonces voy a asociar este tercero mire copié el código que me está arrojando el centro de verificación web más yo les voy a dejar ese link ahí abajito para ver si les ayuda una vez lo tengo acá le doy guardar listo me salió el chulito de que sí que está listo pues ahora cierro acá esto entonces le debemos verificar esto clic en verificar listo entonces si se dan cuenta dice la misma página también la página que les mostró al principio pero ahora con musical colombia si es muy sencillo muy sencillo muy sencillo espero que les sirva realmente bien entonces ya me aparece enhorabuena bueno que ya se ha verificado ahora puedes usar los servicios de google para tu propiedad por ejemplo si es con software no parecen todos los datos los correos listo entonces voy a devolverme aquí a ver a dónde me envía y aquí ha visto ya me aparece la página si ven ya puedo entrar acá una vez verificadas perdón es para poder poner publicidad en esas en esas páginas entonces cuando tú vienes a tu analytics y todo eso pues ahí hay una forma de poner publicidad en esas páginas entonces pues acá también puedes añadir como vimos en el principio del vídeo puedes añadir también tus blogs y todas las cosas que tenga y te va a parecer el listado de todas las propiedades que estén enlazadas para tu youtube entonces ahora ya estamos acá le voy a dar f5 para actualizar o le doy o le puedo dar aquí clic enter voy a refrescar la página y el sitio web asociado listo ya aparece también el sitio correcto ya no aparece acá correcto bueno los invito entonces a que se suscriban a mi canal a que me regalen un un like me regalen que visiten mis vídeos tengo pues estoy tratando de hacer vídeos de toda clase espero les guste realmente pues no es tan sencillo a veces hacer vídeos de todos los gustos pero espero que este vídeo les sirva realmente es más para les sirva tengo varios canales espero que se suscriban realmente a este su canal con un poquito este canal de ustedes realmente aquí en dac edwin entonces bienvenidos y pues se suscriban es los espero también en mi facebook pero en mi facebook me pueden seguir en instagram aquí están todos mis links en facebook y estoy en a chérez en youtube tengo pues tengo una de villanero tengo este que está que tengo artes canales los que me pueden seguir señoras y señores esto ha sido todo por hoy suscríbanse los primer canales pero en todos mis redes sociales un abrazo se les quiere mucho saludos chao chao chau